Hola, muy buenas a todos chicos y bienvenidos a otro episodio más de Borderlands 2. Vamos a continuar haciendo misiones secundarias a ver si consigo una SMG decente. Y bueno, vamos a hacer la misión llamada En Memoria que dice Consigue las grabaciones que el espía ha hecho de Leith. Leith fingió su muerte hace un par de años para quitarse de encima a Hyperion. Por desgracia, un bandido particularmente emprendedor de Three Horns Divide ha puesto un micro en su escondite y planea vender las grabaciones a la corporación. Tienes que encontrar a este tío y cargártelo. Vale, ¿dónde estás? Viaja rápido, ¿está? Aquí dentro. Vale, ¿dónde es? Three Horns Divide. Vale. Vale, pillamos coche. ¿Tienes algún arma decente para mí? Porque esta gente no me vende nunca nada decente, tío. ¿Se puede ir por aquí? Déjame ver. Está aquí, es aquí. Beware. El sac de las nieves. No lo puedo elevar, ese tío. Hombre. No lo puedo elevar, ese tío. ¿Cómo que bandida? ¿Cómo que bandida? Tendremos que escuchar sus grabaciones antes de proceder al pago. Deje los dispositivos ECO en las zonas designadas. Encuentra esos dispositivos ECO. Si Hyperion descubre que sigo viva y trabajo con los invasores carmesides, volverá a repetírselo de New Haven. Joder, qué bien. Pues no queremos eso, amiga, no queremos eso. Vale, pues vamos con el coche, ¿no? Bueno, hay uno que está aquí debajo. Sí, pero hay otro que no. Bueno, aquí debajo, en esta zona. Porque eres muy feo. Ahora que suba por él, se tira. Basta. Hostias. No me voy a llegar, man. Aquí el del escudo no lo puedo elevar. Vale, ahora. No te muevas. Joder, he cogido algo que no quería coger. Quería coger el dinero. Coño. Aquí tienes el SMG. Qué gran cantidad de mierda. Aquí tienes el SMG. Hay tres. ¿Hemos encontrado el lavador eco? No. No. Tiene que estar por esa zona, ¿no? Sí. Mira, aquí hay heridio. Pero ya es yerme. Encontré curación. Enhorabuena. ¿Y dónde han escondido esos cabrones? Yo no lo veo. Yo tampoco. Yo tampoco. Mira bien por todos los rincones. Estoy suminamente jados. Yo no lo encuentro. Estas cositas suelen ser de color azul claro, ¿no? Sí. Vale, no puedo pasar. Ah, míralo. Está aquí, mira. Joder, qué. Madre mía. New Haven. New Haven era un sitio acogedor. ¿Lo ha visto ya? No, estoy usando esto. A ver qué pasa. Ah, mira. Había que usarlo. Vale. He licuado a un tío. He licuado a un tío. Estaba cazando y encontré un poco de esa cosa. Él y ella. Uno de esos oftalios locos me vio. Así que eché a correr detrás de él. Y cuando lo agarré. ¿Se licuó? Fue. La leche. No sé si es porque la cámara se ha abierto. O porque suena la suena. O quizá por todo. Este vídeo es una pasada. Está está. Hay que entrar por aquí. Sí. Me desmatió. A ver. Creo que tienes que pasar por una especie de puente. ¿Qué hay? No, no está siendo bien. No está siendo bien, ¿eh? Ya, es que quiero mirar el mapa. Joder. Ese hombre siempre se acaba yendo, tú. Vale. Qué mierda lanzo, tío. ¿Frisbees? Quiero saber si es por aquí. Había un camino. Yo no sé si son frisbufo, ¿no? Pero lo revientan. Vale, es por aquí. A ver. ¿Está por ahí? No. Pongo que habrá que subir ahí arriba. ¿Cómo? ¿Has conseguido subir? Ah, sí. Me he quedado callada aquí. Como salto también, ¿sabes? Si salto este que hace como sin gravedad, pues me toca los cojones. Vale, estoy arriba. Hay una caja. Hay algo que yo creo que te va a interesar aquí arriba. Si quieres, te lo bajo. Vale, bájalo. Porque no puedo subir. Je, pues voy lleno. No me lo permite. Pues voy lleno. Espérate, a ver, tiro algo. Voy a tirar este mismo. Con la Q. Voy a cogerte esta. Mola. ¿Dónde lo ha soltado? Lo trabo ahí a los burkas. A ti te dan putos rifles murados. De no sé cuánto por no sé cuánto. Y a mí me dan una mierda de SMG que había. Que no puedo ver ni siquiera de cuánto era. Pero era un mierdón de 40 y algo, ¿sabes? ¿Y por dónde mierdas voy? ¿No puedes por aquí? Otra, por la cueva. Ah, sí. Por la cueva. Haberte apartado, dice tu muñeca. Normal. Atropellas a alguien y haberte apartado, ¿sabes? Tira al plato. Mira cómo hacen corrillo los racks. Aquí todos los animales hacen corrillo, tía. Todos. Que vienen. Eh, pues me he quedado unos cuantos, ¿eh? ¿Por qué te has bajado del coche, tío? ¿Por qué hay que viajar? ¿Y qué? ¿Puedes viajar en el coche? No. Sí. Yo he viajado sentada en el coche. ¿Pero por qué le he dado yo? Ah, vale. ¿Te has tirado del coche? Qué falso, ¿no? EA. EA es falsa también. También, también. Y mucho. Puta EA. Ahí me van a dar una SMG alguna vez, decente. No tiene pinta. Esta SMG es decente, pero no es elemental. Joder, por una SMG decente que hay, creo que me lo voy a pillar. La verdad es bastante decente. La mía, ¿cuánto daño hace? 37. ¿La puedo comparar? A ver. Bueno, es mejor en todo, solo que esta no es elemental. Me la voy a pillar. Me parece bastante buena. Ahora me la cambio. Para lo que tengo, ¿sabes? Es un mierda, ¿no? Pero comparado con lo que tengo. ¿Dónde está Roland? No lo veo. Ah, es la sirena. Con la muerte del fisgón y la destrucción de sus grabaciones, Hyperion seguir ignorando el paradero del Leith. Y nos da una cabeza de sirena. Oye, ¿no has escuchado las grabaciones? Pues claro que las he escuchado. ¡Claro que las he escuchado! Pues nada, tengo una cabeza nueva. Le he cambiado color a mi sirena, ahora es como un barrón. Y a ver, voy a equiparme la otra SMG. Y tengo que vender cosas. Y después de este vídeo, tía, recuérdame que venda cosas. Porque voy hasta arriba de mierda. Ah, hay que nueva cabeza mandada. Oh, Dios. Yo también quiero ver qué cabeza me han dado. Mándalo esta. A ver, cabeza. Me han dado nunca jamás. Parezco una yaya, tía. Mírame a mí. Es lo que me han dado a mí. Pero es que me ponen nuevo en varias. Es que esas ya las tenía. Igual si me das aquí puede desaparecerlo de nuevo. No sé. Ahí manda esta. A mí esta. Dios, qué creepy. En verdad, tampoco le queda tan mal. Voy a llevarla así. Parece una emo. Llorona. La pobre. Venga, vamos a continuar. A ver, tenemos... Secundarias nos quedan dos. Vamos a hacer esta primero. Se llama Experiencia Ultracorpórea. Ayuda al robot Estibador 1340 a buscar un cuerpo nuevo. Instala el núcleo de la IA. Después de haber arrancado el núcleo de la IA del cuerpo del Estibador 1340, este te ha pedido que le ayudes a buscar uno nuevo. Es posible que en el proceso intente matarte más de una vez, pero vamos, que tampoco es nada nuevo. Por ahora, el Estibador 1340 quiere que le instales en un robot constructor inactivo. Vale, eso es cuando hemos hecho la misión antes de Roland. Hemos cogido un núcleo. Esta misión es de Bloodsuit Ramparts. Vamos a ver si tenemos viajes. Bloodsuit Stronghold. No parece. A ver, te suelen marcar las misiones. Vale, no. Ok. Mis Ramparts, pues nada. Ahora veamos cosas de hacer el Sanctuario y ya está. Que Jack va a morir, hombre. Te lo digo yo. ¿A quién le importa? A nadie. ¿Por qué la gente me cuenta que se le ha acabado la gomina? ¿Sabes? Voy a llamar a hacer el vídeo. Se me ha acabado la gomina. ¿Sabes? No tiene nada que ver con el vídeo, pero oye. Como títolo engancha. Se me ha acabado la gomina. Por favor, hagan una donación. A gominas sin fronteras. Arroba estoy alopecico. ¿Eso es alopecico para qué quieres la gomina? Para fijarme la peluca. Vale, vale, vale. Es que de tantos argominas se me cayó el pelo. ¿Sabes? Entonces me compré una peluca, pero es una peluca rebelde. Y necesito gomina para fijar el pelo de mi... Vaya película, tío. Vaya pelito. Las antenas 3 no son tan buenas, ¿eh? Vale, chupa. ¿Y yo estoy? ¿Qué cojones? Sí. Soy una sirena y me teleporto a donde quiero. Que viene. La forma de parar en un coche. Este dice que a la S no. No. Que mejor se come la pared y ya está. Correcto. Ah, es ahí dentro. No entiendo. Esto era hostil. Sí. Va a sacar el sniper. Diversión por violencia, Rabat. TASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASAS No se entera de nada Aquí ha soltado el hirio Pilla, pilla Vale, pues vamos En teoría esta zona Deberíamos tenerla desbloqueada Porque aquí hemos venido antes Por eso mismo ¿Es Stronghold? Pero el Stronghold sí que la teníamos Lo que pasa es que en esto pone Bloodsuit Ramparts Bueno, claro, yo voy a saber que se hay que meter a portaville Voy a recargar, eh Mira, yo creo que me da aquí Más 47% de daño De su fusil Pero menos precisión Bastante impreciso es ya, ¿sabes? Como para encima Joder, me has jodido el disparo con tu puto robot Te mueres ya, eh, venga El robot no hagas bodyblock, tío Tu robot es un pesado, eh Te gusta eso, ¿no? Ya no va a ir Madre mía Esto no te va a evitar Múrase, múrase Múrase, por favor Estamos yendo bien, Esther Es al final de todo Sí, sí Pero es como por otra cámara, ¿no? Si te fijas O podemos ir por ahí No, no, es al final de todo Bueno Sí Es que es por otra cámara Es por otro lado, yo creo No sé si están conectadas Pero no tiene pinta La otra cámara está aquí detrás Está aquí Alguien nos la aporta Puedo irte Pero ¿qué hice? No preguntas Ya se nos quieren comer, me lo parece No, sería tirarse por aquí Yo creo ¿Dónde está? ¡Alto! ¡Ay, me queda su munición, tío! Pero no te quieras que voy muy fuerte Me queda su munición de sniper Te dolerá ¿Pero cuántas son? No entiendo ni la madre, tú He que dar todo a la vuelta, claro Vamos al mismo sitio Vamos al mismo sitio Vamos al mismo sitio Nosotros con una chica y su robot ¡Skagel! Me late la cara ¡Skagel! 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 Me muero, eh Me muero ¿Dónde estás? Intentando esquivar varias para sobrevivir Buah Me morí Pero se me ha ocurrido una solución a nuestros problemas Echadle huevos y no palmaréis ¿Estás viva? No Papá, madre puta que Se ha escondido un montón de rato Y luego con la caja no le he podido dar No podía subir más la La mira ¿Dónde nos ha dejado? No Vale, por aquí Es que estamos dando toda la vuelta sin sentido Sí, pues de munición muy bien, ¿sabes? Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Adiós Adiós ¡Gracias! Esto de sirena... ¡Uh! Ese es mejor que el que yo tengo Lo quiero, quiero eso ¿Puedo recogerlo directamente y que se me equipe? No sé si no lo hago así Vale Vale, vámonos Necesito un municiar de sniper como el comer, ¿sabes? Estoy a cero completamente Oye, una duda que tengo, es decir Esa es la única misión que hemos hecho en este vídeo, ¿verdad? Pues no, creo que no para el cronómetro Es imposible que llevamos 33 minutos en este vídeo Mierda, se ha partado la cabeza Mierda, se ha partado la cabeza ¿Qué tipo de cojones? Eh, lanzas el arma ¿En serio? Sí Explota como una granada al recargarme, meo Vale, estamos llegando Mierda, más gente ¿Se muere tú? ¿No te jode? ¡Mierda! ¡Mierda, el fuego! ¿Ese arma de lejos qué horrible es, de verdad? No, 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 no What the fuck? This is my boy Don't call me This is a munition, eh? ¡Suscríbete! 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 ¡Necesito munición de todo! ¡Suscríbete! ¡Joder, qué importante! ¡Pero la cabeza por mi tío amigo! ¡La tuya esta! ¡Solo necesito! ¡Déjame la fuerza! ¡Fuego! ¡Gracias chicos! ¡Fuego! 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 Abridme esto Tía, ¿cómo se abre esto? Buena pregunta ¿Hay algo ahí? Bonita Dime que hay de sniper o de SMG o algo Uh, SMG Uh, sniper Y SMG SMG Vale Hay más cajitas Joder Están los putos robots Son humanos Ya, ya Como por esta zona estaban los robots Porra, sin munición Otra vez Tengo el sniper y el rifle aún Más alto, chicos Marcus no puede oírnos Albas, 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 albas Marcus, alba Hasta luego Hostia Aquí se cae robots Pero creo que la verdad es que había para comprar munición Bueno, pues chicos Como parece que no llevo bien la cuenta de este episodio La verdad es que dudo que lleve 37 minutos de episodio ahora mismo Así que después de esta misión lo cortaré y ya está No sé, lleve lo que lleve Ah, es aquí al lado Coño, eso no lo he tirado yo No, no, es mi bien Fue herido Que al cambiarme de arma Ha recargado y ya tiró el arma ¿Y los robots? Ya no hay robots ahora Hay humanos hostiles No, tienes una otra espalda No me gustan nada los fusiles, eh Son horribles Son horribles Vale, a ver Está de dar núcleo Esta cartaza se mueve como una ballena corto de si la volvía Destruye la y ayúdame a encontrar otra Y te voy a matar Céntrate, un cabronazo Nú Peak TSPIP TSPIP D D Nú upcoming Está disk No estás No he vuelto, zorra ¿Ya estás? Ya estoy viva Hay que matar a este tío, entonces Acabamos de revivir Sí No, 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 no No vuelve a intentar matarte, dice Más te vale, cabrón Tampoco me fío Bueno, le voy a continuar pa'lante Esto no te va Ahorita nos curo un poco No, 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 no Vale Yo me alejo Si, yo creo que he estado mal de la cabeza Otra vez, tío Que se está invocando sondas, tío Estoy sin munición Tengo un rifle Trampa, vale Encuentro una radio, he que dar la vuelta ¿No? Si Pura nada No hay devoluciones Otra vez, descubre la historia de Pandora ¿Otra vez ha tomado por culo? ¿A dónde tenemos que ir ahora? A ver Al principio Tenemos que ir a Sanctuario Si encontramos viajar rápido hay que ir Creo que al principio de aquí se queda No debería de haber nada ¿Estamos yendo bien? Sí Pensar toda la maldita vuelta ¿Por abajo? Sí, claro Vamos a dar toda la vuelta Muchísima gente ahí Estoy a punto de colmarla ¿Quién me ha matado al bicho este? Estaba a punto de matarlo Madre mía Estaba a punto de matar a ese tío No sé quién me lo ha matado Si lo has matado tú No sé si no No sé quién me ha matado Estoy a punto de matar No sé quién me ha matado Uy, se tumba No sé qué No sé quién me ha matado Lo sé, si lo estás matado No sé qué De aquí Porque estoy full vida. Y tú estás regenerando vida. Porque yo tengo una pasiva. ¿Pero yo? No lo sé. Moramos santuario. Antáñame sobraba la pasta. ¿Ya ves? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No podemos ver que es lo que nos da, ¿no? Yo también prefiero un arma, pero me refiero si es mejor el escudo o el arma. No, pues nada, vamos a Marcus. Quítese de la puerta, señor. Señor. Mejor con el señor, ¿eh? El señor de la puerta, qué pesadez. A ver. Hablar. ¿Quieres esta IA en un arma? Vale, pero solo por esta vez. Ha salido el robot estimado de 240 a encontrar un nuevo cuerpo. Ojalá su programación homicida te resulte propicia en las baterías que se avecina. Siempre se puede mejorar. Me da una escopita, tío. Bueno. Para las mutarañas, eso es mega bien. Señor, ¿qué vende usted? Tiene alguna semeja decente. Es que son todos semejas de mierda, tío. Es que me cago en tu calavera. Lo juro. Me gustan mis opciones. Vale, y hemos subido de nivel. Así que vamos a ver qué punto nos ponemos, chicos. Y dejamos el vídeo por aquí. Porque ya os digo, no sé cuánto tiempo llevo grabando. Y no quiero que sea muy largo. Si es muy corto, lo siento. Compensado por vídeos que han sido más largos. Y si está bien de tiempo, pues mira. Es lo que ganamos todos. Me voy a poner esto. Al fijar un enemigo provocarás una explosión ardiente. Que dañará a todos los enemigos cercanos. Voy a poner ese. Y luego voy a empezar a subirme esto. Cuando empecé a subir de nivel. Voy a subirme la dulce liberación. Para poder desbloquear esto. Para curar a Esther con balas. Que eso nos va a venir muy bien también. Lo que pasa es que voy a curar a Esther con balas. Sin tener regeneración de balas. Un poco... Pero bueno, menos de una piedra, supongo. Pero bueno, chicos. Este vídeo lo voy a dejar ya por aquí. Espero que os haya gustado. Si os ha sido, como siempre. No olvidéis dejar vuestro me gusta. Un saludo. Y hasta la próxima.